¿Qué tal amigos? Soy Tio Aufkan y en el video de hoy explicaré un proceso para hacer algo bastante similar a lo que tenemos aquí en la imagen, que vendría a ser como especie de nido de bejuco. La gracia es que vamos a hacer esto solamente con una herramienta de 3D Max, no vamos a utilizar nada, ningún plugin, ni algo adicional para hacer esta estructura, con la cual nosotros también vamos a tener un poco de experiencia a la hora de generar, no necesariamente estas figuras, pero figuras quizás similares o que tengamos que hacer especies de raíces o elementos que necesitamos que tengan esta calidad orgánica como de entramado y todo eso. Y la gracia de esto es que sería de una manera, digamos que el proceso puede ser un poquito largo, pero es bastante paramétrico y no va a ser tan largo como hacer esto manualmente. O sea, todo esto se hizo en base a una malla, una estructura y ahí se fue moldeando. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación en este tutorial y espero que les sirva para, digamos que ejercicios similares. Entonces, como primero aquí podemos ver un poco cómo sería este armado. Lo interesante que tenemos aquí en este entramado es que, digamos que las raíces que conforman esta especie de mallado de nido son irregulares. Podemos ver que tenemos diferentes espesores y eso le da bastante realismo a la estructura. Ya que no es homogénea en ese sentido, que todo el espesor de lo que serían estas raíces es exactamente igual. Así que ese es como un buen detalle que a tener en consideración. Ahora bien, para empezar con lo que sería esta figura, lo que nosotros primero necesitamos sería como la forma abstracta, que en este caso sería el molde de esta estructura, que como podemos ver aquí vendría a ser un cono. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una figura primitiva o básica de un cono. Y aquí en pantalla tendríamos la figura que sería nuestro molde. Simplemente es un cono, como pueden ver aquí, sería algo así. Lo importante es que tengamos también una buena cantidad de segmentos. Por defecto la figura esta no tiene tantos segmentos, pero nosotros le podemos agregar un número mayor, para que esto tenga mayor definición. Entonces, con eso ya resuelto, es importante que cuando ya tengamos esta figura lista, podemos convertirla ya sea a una malla o a un poli. En este caso lo voy a convertir a un poli. Y le voy a borrar la cara de abajo, como se puede ver en el ejemplo de acá. Entonces, con eso ya estaría en condiciones de empezar a trabajar. Importante sí, esto digamos que lo voy a dejar oculto de momento, ya que esta figura, este es como resultado final que tenemos que llegar. Así que de momento lo voy a ocultar y vamos a empezar a trabajar de manera tranquila en lo que sería este cono. Así que ya con la figura posicionada, voy a lo que sería un visor desde arriba al top. Y voy a cargar lo que sería una sección, que pueden ver para los que no tienen, digamos que aquí el menú ya más optimizado. Simplemente estaría aquí en el shape, acá tenemos la sección, que sería aquí. La sección, para los que no la han utilizado nunca, tiene bastante utilidad, ya que me genera, en este caso, como una especie de corte. Una figura, un spline, que va a quedar en relación de la posición en la que yo tenga la sección. Entonces, pero esto siempre funciona con la geometría que están visualizándose en el visor en este momento. Si yo coloco otra figura acá, y ahora por ejemplo me muevo, pueden ver que ahí apareció. Pero si esta, yo la oculto y vuelvo a mover acá, pueden ver que ahí desapareció. Entonces, ya con eso claro, voy a hacer una rotación. Voy a mirar nuevamente esto desde arriba y voy a girar. Voy a dejar esto en 90 grados. Este tema del giro ya es bastante, digamos que arbitrario. O sea, yo lo voy a hacer así. Ustedes pueden ver quizás una posición, un ángulo más específico. Que a lo mejor tenga más concordancia con lo que vayan a hacer. Yo para este caso voy a hacer como una malla, digamos, ortogonal. Entonces, por ejemplo, me voy a posicionar aquí. Y ahora voy a utilizar aquí lo que sería en extras el array. Que yo también, aquí ya lo tengo en mi menú personalizado. Entonces voy a trabajar con el método de copias. Y voy a trabajar en lo que sería en I. Voy a colocar, aquí esto ya también depende de cada uno de ustedes. La separación de lo que serían estas figuras que yo estoy colocando. Todas estas secciones. Por ejemplo, voy a darle unos, digamos, unos seis centímetros. Seis. Y ahí vamos a darle una cantidad adecuada. Por ejemplo, ahí. Ya con eso más o menos se cubriría bien la figura. Y estaríamos listo y le damos un OK. Ahora voy a ocultar las geometrías. Y todos estos chips que acabo de crear los voy a convertir en Spring. O acá, ya que yo tengo también un botón personalizado. Entonces, todas estas secciones ahora son Spline. Ya quedaron aquí convertidos. Entonces, ahora para empezar a darle, digamos que irregularidad. A lo que sería esta estructura que vamos a hacer como orgánica. Voy a utilizar un script que está también dentro del canal de Aucan Studio. Está un tutorial en el que se explica. Y también está en el enlace para descargarlo. Que se llama Random. Entonces, para este caso voy a hacer algo muy sutil. Eso es lo que yo quiero. Hacer algo muy, muy pequeño. Entonces, voy a decir que hago una rotación de entre 0,5, menos 0,5 y 0,5 grados. Y que va a hacer una escala entre, por ejemplo, 99,8 y, podríamos decir, 100.2. Entonces, ahí hace la escala. Y ahí es una pequeña rotación. Ahí le vamos a dar un poquito menos la rotación. Un 3 y un 3 también. Menos 3 y 0,3. Ahí. Entonces, ahí ya tenemos una pequeña irregularidad. Que todos estos detalles van haciendo más cómodos a la larga. Entonces, ya con esto definido. El siguiente paso es unificar toda esta malla. Perdón, todos estos splines. Dejarlos en uno solo. Entonces, como no tengo nada más visualizado en pantalla. Solamente esto. Puedo aquí, en Edit Spline. Hacer un Attach Múltiple. Entonces, voy a seleccionar todas estas secciones que se crearon. Y aquí ya estaríamos. Entonces, ahí ya tenemos un primer avance. Lo que vamos a hacer ahora, para lo que después, los pasos siguientes. Necesitamos que todo esto sea un solo, lo que sería, un solo spline. Si yo voy a empezar aquí a seleccionar. Podemos ver que esto está todo separado. Entonces, como primera cosa. Voy a tener que hacer un soldar. Un wall. Voy a hacer un wall aquí. Y dependiendo de, digamos que la cantidad de vértices que se tienen que soldar. Es lo que se puede demorar en este proceso. Por suerte aquí no se demora tanto. Entonces, si yo ahora reviso. Podemos ver que aquí ya se han soldado. Pero, como luego lo reitero. Necesitamos que todo esto esté combinado. Después voy a explicar por qué vamos a hacer esa combinación más adelante. Así que ahí se va a entender este paso. Así que, con lo que sería vértices. Vamos a usar la herramienta de conectar. Y vamos a empezar a conectar en pares. Voy a empezar así. En un extremo. Se puede ver acá. Aquí como pueden ver. Para no alargar tanto el video. Corté y ahí uni toda esa parte. Y ahora tengo que hacer exactamente lo mismo. Pero con lo de acá. Para así hacer un circuito. Y bien, aquí ya hice esa conexión. Entonces del otro lado. Entonces vamos a confirmar. Voy a cambiar a explain. Y si selecciono y por ejemplo muevo. Podemos ver que todo esto está conectado. Así que ahí ya hemos completado el primer paso. Entonces, esto mismo que tenemos aquí hecho. Lo vamos a hacer en el otro sentido. O sea, voy a nuevamente visualizar lo que sería este polígono de acá. Este cono. Y voy a hacer una sección. Esto lo voy a dejar un poquito para el lado. Voy a mover esto para acá. Y voy a hacer nuevamente el paso siguiente. Que sería hacer la trama en el otro sentido. Que a lo mejor uno podría decir que modifique esta misma y la gire. Pero si la hago de ese modo, podría quedar muy similar. Entonces voy a hacerla como la hice originalmente. Voy a hacer una sección. Voy a hacer aquí el giro nuevamente. Para dejarlo a 90 grados. Me voy a posicionar aquí en una parte. Y voy a hacer nuevamente el array. Pero esta vez en el sentido, en el eje NX en positivo. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar 6.5. Acá podrían hacer menos, para que sea más irregular. Entonces, esa parece que no se va a notar. Así que la vamos a quitar. Ahí. Entonces, allá estaríamos en condiciones. Hacemos OK. Voy a cortar esa geometría. Y nuevamente, igual que antes, voy a convertir. Todas las secciones en splint. Así que con eso después. Ahora voy a hacer nuevamente el otro proceso. Que aquí lo voy a pausar para que no sea tan largo. Y bien, aquí repetí el proceso que se hizo. Como en este caso con esta otra trama. Pero aquí hay algo importante. Como les dije anteriormente. Después que hagamos toda esta conexión. Siempre tenemos que verificar que esté todo conectado. Podemos ver que aquí. Nos falta conectar algo. Ya aquí. Es sumamente importante que lo realicemos. Ya que si no. Más adelante. Hay un paso que no vamos a poder realizar. Correctamente. Si esto pasa. Entonces. Aquí está la división. En estos casos. Podemos a veces. Si no funciona el weld. Nosotros podríamos aumentar la tolerancia. O podemos hacer un fuse. Para que estos se junten. Y después un soldar. Y ahora podemos ver que. Ahora sí. Esto ya está correctamente conectado. Ya todo esto es un circuito. Entonces. Aquí ya tenemos las dos. Las dos mallas. Que. Voy a. Centrar aquí. Y voy a colocar. Por ejemplo. Esto. Alineado. A relación de. X. En el centro. Aquí. Yo me puedo hacer. Quizá también. Un poquito de ojímetro. Por ejemplo. Por ejemplo. Y algo también importante. Que podríamos hacer. Un pequeño escalado. Pero muy ínfimo. Para que haya una pequeña diferencia. Entre las tramas. Para que no. Para que así haya un. Digamos que se puedan entremezclar. Una sobre otra. Entonces. Para eso. Es importante. Voy a dejarlo aquí. Un poquito al lado. Cambiar el punto de pivote. La base. Podemos ver que aquí. El punto de pivote. Del objeto. Está. En el centro. Pero voy a decir acá. Con. Que sería. Alinear. Que el punto de pivote. En Z. Quede. En el mínimo. De la figura. Entonces. Con eso. Si yo ahora. Por ejemplo. Escalo. Voy a escalar. Desde la base. Que eso es lo que nosotros queremos. Pero. Para que esto sea más preciso. Vamos a hacerlo paramétricamente. Voy a decir. Que esto se achica. Un 99. O sea. Que se reduzca. Un 1%. Entonces. Ahí ya tengo esa. Pequeña reducción. Entonces. Voy a dejar. Estas mallas juntas. Por ejemplo. Podemos dejarla. Más o menos. Por ahí. Ahí ya tenemos. Estas mallas. Y ahora. Vamos a empezar. A aplicar. Modificadores. A estos objetos. Para que. Así. Empiece. Esto. A verse. Más orgánico. Ya que. De momento. Se ve demasiado. Eh. Digamos. Que. Perfecto. Con toda. Esta recta. Entonces. Tenemos. Que entorpecer. Un poco. Esto. Y así. Vamos a darle. Ese. Sentido orgánico. Que buscamos. Para que. Estos. Se sientan. Como. Como. Ramas. Raíces. Entonces. Para ello. Vamos a empezar. Vamos a seleccionar. Una. Por ejemplo. Voy a seleccionar. Esta de acá. Y. Vamos a empezar. A trabajar. Con los modificadores. Voy aquí. Modificadores. Paramétricos. Y voy a trabajar. Por ejemplo. Con. La opción. De twist. Y aquí. Vamos a empezar. A dar. Un twist. Pero. Voy a cambiar. El sentido. En este caso. Que sea. En. Y. En el eje. En I. Entonces. Si nosotros. Empezamos a ver. Un poco esto. Podemos ver. Que. Mirándola. Desde arriba. Sobre todo. Que aquí. Ya la malla. Ya empieza. A perder. Ese sentido. Tan. Tan recto. Pero todavía. Esta. Sigue siendo. Muy perfecta. Entonces. Tenemos que hacerla. Más imperfecta. Para este caso. Vamos a aplicar. Otro modificador. Lo interesante. De esta etapa. Es que. Como vamos a empezar. A utilizar. Modificadores. Paramétricos. Tenemos. Digamos. Que. Mucha libertad. Para hacer. Ajustes. Entonces. Eso también. Es como. La gracia. De este. Método. Para hacer. Esta especie. De nido. Entonces. Voy a cargar. Otro modificador. Que hemos usado. Que sería. El ruido. Para empezar. A darle. Mayor imperfección. Aquí. Damos. Cualquier. Número. De semilla. Y voy a dar. Por ejemplo. Aquí. Rápidamente. Un 5. Centímetros. De desplazamiento. En cada sentido. Si esto. Se vea. Muy duro. O sea. Muy. Muy. Fragmentado. Puedo. Empezar. Aquí. Ajustar. Un poquito. Supongamos. Ahí. La dureza. Y las interacciones. Aquí. Ustedes. Pueden. Empezar. Aprobar. Mucho. No me voy a detener. Tanto. En esto. Porque eso. Es para que lo experimente. Cada uno. Pero. Como pueden ver. Aquí. Ya. Estamos logrando. Un poco. Esta deformación. Que es bastante interesante. Pero. Muchas veces. Pasa lo siguiente. Si yo. Vuelvo. Aquí. Un poquito. Atrás. Cuando nosotros. Hacemos. Estas. 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 suavizarlo un poco. Y para eso vamos a aplicar otro modificador acá, que en este caso no sería paramétrico, pero estaría aquí en lo que serían los modificadores de Spline, que sería el normalizar Spline. Entonces aquí lo vamos a cargar y podemos ver que ya al cargarlo un poco ya mejoró. Como pueden ver. Ahí ya mejoró bastante. Aquí podemos empezar a controlar también nuevamente en el noise. A lo mejor voy a bajar un poco la fuerza que le di. Voy a bajar a 3 centímetros, entonces para que no sea tan duro el resultado. Normalizar el Sprint, lo que hay que entender para qué sirve, es para lo siguiente. Supongamos que yo tengo acá, voy a hacer una línea, un ejemplo muy bordo, tenemos esta línea de acá. Si yo reviso cómo sería su estructura, podemos ver que estos son los puntos con los que se configuró. Si yo aplico un normalizar Spline, podemos empezar a regular un poco esto, ya que en este caso la distribución de puntos, lo que sería este trazado, sea homogénea, la separación de puntos. Si yo hago, por ejemplo, un Edit Spline para revisar esto, podemos ver que los puntos acá, todos se separaron a la distancia correcta uno entre otros, están a la misma distancia. Entonces eso es lo que hace un poco esta herramienta. Esta herramienta me sirve para eso y de esta forma también me suaviza un poquito. Acá yo puedo seguir aplicando más modificadores, o sea, los que uno nos encuentre pertinentes. Ya todo es experimentación de cara a uno. Por ejemplo, puedo ingresar un UAV. Ahí podemos tener una pequeña modificación. A lo mejor está muy fuerte el... Vamos a dejarla... Como les digo, esto es sumamente flexible. O sea, ustedes pueden aquí probar bastante los resultados que vayan a hacer. Así que eso ya es como tarea personal de cada uno, pero no nos vamos a quedar tanto en esta parte del vídeo, para que no se alargue tanto. A continuación, lo que tendríamos que hacer, sería repetir esta serie de modificadores que nosotros trabajamos en la figura de acá. Nosotros podemos... Algo bueno que tiene 3D+, cuando se trabajan con modificadores, sería traspasar la información. Perfectamente puedo seleccionar todos estos modificadores. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar solamente uno y pegarlo en la otra figura. Ya sea de modo instanciado, que significaría que los modificadores van a trabajar del mismo modo. Si yo trabajo, modifico los parámetros del twist de acá, va a pasar lo mismo en el de acá. Así que yo quiero solamente hacer un pegar. Acá podemos ver que cambió algo y simplemente es porque, en este caso, seguramente el eje se modificó. Entonces podemos ver que podríamos hacer eso mismo, de traspasar todos estos modificadores a esta otra figura. Pero voy a hacer algo un poquito más, más fácil. Y es lo siguiente. Voy a... Primero voy a apagar todos los modificadores. Ahí sí. Y voy a mover esta figura para acá. Voy a dejarla como en la posición que debería ir. Más o menos debería estar ahí lista. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Vuelvo a lo que sería Spline y voy a hacer un Attach. Voy a adquirir esta otra figura. Y ahora voy a hacer un Copia. Entonces, vuelvo a lo que sería un Spline. Y voy a borrar una de las dos. Por ejemplo, voy a borrar esta malla aquí. Y en la otra, voy a borrar la otra. Aquí sería esta de acá. Así que de esta forma ya tenemos los modificadores en cada malla y son iguales. ¿Qué significa eso? Que aquí ya no voy a tener que estar haciendo ajustes como me pasó antes. Que sabíamos, digamos que se desplazó un poco el eje de la figura. Y así por ende los modificadores empiezan a trabajar de forma distinta. Entonces, si yo alineo la relación de pivote en X, podemos ver que ahí ya tenemos un poco esta malla ya más ensuciada. Como les vuelvo a reiterar, nosotros podemos seguir modificando esto, agregándole más elementos, más modificadores. Aquí es sumamente extenso lo que podemos llegar a ser. Pero la ventaja es que todo esto es sumamente paramétrico. O sea, como pueden ver, yo puedo quizás esto rotarlo aún más o rotarlo menos. O sea, tengo esa libertad de acción. Pero también es importante a veces cuando trabajamos con muchas de estas geometrías, es algo muy pesado el programa y guardando cada cierto tiempo. Ya que a veces puede darse que alguna operación le puede costar mucho y a veces se puede cerrar sin querer el programa. Entonces ahora lo que nos resta sería darle una espesora a esto, ya que de momento solamente son líneas. Necesitamos darle un espesor para darle realismo. Entonces, para eso aquí viene este paso que les mencioné antes. ¿Por qué hacíamos una conexión? ¿Para qué dejábamos esta figura de un solo circuito? Y la respuesta a eso es que la herramienta que vamos a utilizar ahora sí o sí trabaja únicamente cuando uno tiene un trazado continuo, uno solo. Entonces, por eso nos serviría tener todas estas líneas por separado. Así que eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, uno podría decir, aquí yo puedo aplicar el modificador, en este caso el clásico, el de acá, el SWEP, que en este caso me daría el espesor. Pero el problema de SWEP, por ejemplo, voy aquí a hacer una figura, o mejor voy a hacer una línea para que se vea mejor. Por ejemplo esto, y voy a cargarle este modificador. Entonces uno podría decir, puedo darle un cilindro, un espesor suficiente, y ahí lo tengo. Eso podríamos hacer, pero el problema con esto es que aquí va a ser todo regular. En este caso el espesor siempre va a ser el mismo. Entonces eso también no le va a estar dando el realismo que buscamos. Si nosotros volvemos a revisar esto de acá, todo esto tiene algunos elementos en el palillaje, algunos más gruesos y otros más delgados. Y eso le da la gracia y lo que se ve como orgánico, que es lo que queremos buscar acá. Entonces para eso vamos a trabajar aquí con lo que sería el menú crear, en la opción de aquí, objetos compuestos, lo que se llama LOF. El LOF solamente trabaja con el SPLIN, entonces por eso aquí no se ha activado de momento, porque esta figura la está reconociendo como un objeto 3D. Entonces voy a borrar el modificador y ahí podemos ver que ahora está activado. Entonces, algo importante en este caso, es entender, voy a hacer aquí una pequeña explicación. Voy a hacer, por ejemplo esto, para que también se entienda si es que nunca han utilizado la herramienta LOF, que yo en este caso entiendo que esta figura sería mi path, sería mi recorrido. Entonces, si yo voy a lo que sería LOF, les voy a decir que ahora les voy a indicar cuál sería, aquí tengo dos opciones del método de creación. Puedo seleccionar por el shape, que sería el perfil, o por el path, que sería el recorrido. Como yo ya seleccioné lo que sería mi figura path, mi recorrido, necesito seleccionar un shape. Entonces, les voy a decir lo siguiente, voy a decir head shape y voy a seleccionar, por ejemplo, este. Entonces, uno puede decir, ya tengo en espesor, pero igual que el otro, igual que es web. Pero aquí está la ventaja. Nosotros podemos, por ejemplo, decir que este tramo lo entiende de cero a cien por ciento. Acá estaríamos trabajando por porcentaje o por distancia. Aquí, para hacerlo más cómodo, voy a trabajar por porcentaje. Entonces, la mitad voy a decir que nuevamente quiero otro shape, sería el de acá. Y para terminar, lo que sería al cien por ciento, el último shape, que sería el de acá. Entonces, ahí nosotros podemos ver que tenemos una variación. Y esa es la grasa que nos proporciona LOF. Y a su vez, podemos seguir haciendo modificaciones mucho más interesantes. Voy a explicarlo un poco aquí, porque lo que pasa es lo siguiente, que como esta malla es muy grande, muy extensa en digamos que en Spline, a la hora de cargar LOF y empezar a hacer modificaciones, como lo que se puede ver acá en deformaciones, es algo lento. Entonces, mi recomendación es que antes de llegar y lanzarse digamos de cabeza a esto, con una malla tan compleja, es que lo practique con un elemento sencillo, como el que tengo aquí. Entonces, voy a probar, por ejemplo, la escala. Acá la escala, nosotros tenemos lo que sería el eje en X y el eje en Y. Eso es como bastante importante tener en cuenta. Aquí estaría homogénea, tal como se ve en este caso en pantalla. Si yo, supongamos que voy a hacer una modificación, voy a convertir estos puntos en curvas Bessier, puedo empezar a hacer modificaciones mucho más interesantes de lo que sería el trazado aquí completo. Esto se entiende como de cero a cien, cien por ciento. Y yo puedo empezar aquí, incluso, agregar más puntos para hacer esto mucho más complejo aún. Entonces, por ejemplo, ahí. Esto ya pueden hacer lo que digamos, lo que a uno se le ocurra. Esto simplemente es con paciencia, uno va haciendo estas modificaciones. Y también lo interesante es que uno puede trabajar, como les dije anteriormente, aquí está como en el eje en X o en el eje en Y. Por defecto, esto está bloqueado, para que sea simétrico. Si yo lo desactivo, puedo, por ejemplo, decir que ahora voy a hacer que el eje, este verde, el que sería en Y, sea distinto. Entonces, se puede tener un resultado mucho más diverso. Entonces, aquí nosotros podemos empezar a jugar con esto y hacer algo tremendo. También, a veces, es importante, por ejemplo, cuando estamos trabajando con esto, que es muy complejo, es que se van a empezar a modificar la escala o cualquiera de estos deformadores que desactiven aquí las ampolletas, para que de esta forma no se demore tanto en hacer el cambio. Ya que si ustedes hacen un cambio pequeño, esto va a empezar a pensar y se va a demorar. Entonces, o que lo prueben en una figura simple y así, con la experiencia en que ganen, lo apliquen ya, es el mismo método en una figura más compleja. Entonces, como en este caso esta figura simple, no hay problema en jugar en este sentido. También, otra cosa interesante que tiene esto, es que, digamos que nosotros podemos, no solamente trabajar con un círculo, podemos trabajar un poco más la deformación de estas figuras. Si yo trabajo con lo que sería un un sprint editable, podemos ver que aquí yo voy a empezar a hacer figuras mucho más interesante. Así que, esto es como sumamente, no me voy a extender tanto, porque el vídeo ya se está alargando mucho, pero ahí ustedes pueden seguir probando. Ya, lo importante sí que la figura aquí, en este caso, entre perfiles, sean similares. O sea, yo no puedo trabajar figuras a veces tan complejas, o tan distintas de un paso a otro, o va a ser muy falso, o la unión va a ser muy compleja. Entonces, tenganlo en cuenta. Así que, eso es como la recomendación. Entonces, bien, ahora vamos a retomar esta figura, y vamos a hacer el love. Como les dije, esta operación a veces puede demorar un poquito en cargarse. Así que, para este caso, igual como lo mostré en este caso, que era mucho más simple, aquí ya tengo tres perfiles. Uno puede hacer los perfiles que quiera, o sea, perfectamente podría tener cinco o diez. Pero, para no ser tan complejo esto, y más que nada, para que se entienda los principios de esta herramienta, lo vamos a hacer con tres. Entonces, selecciono lo que sería mi shape, y voy a love. Lo que hay que entender, sí, también importante, que cuando uno crea un love, no es que este shape se crea, se convierte a love, sino que esas figuras son dos. Entonces, este es como un resultante. La ventaja también es que siguen siendo todo esto totalmente manipulable. Eso es como lo importante también en este caso. Igual, les vuelvo a reiterar, esta figura es muy compleja. Entonces, esta fluidez que tengo acá, posiblemente no se aplique de manera tan libre, en figuras tan complejas. Así que, por eso hay que hacerlos con calma. Entonces, ya. Puedo ir nuevamente aquí a hacer el love, y como yo ya sé que este es mi path, voy a indicarle cuál sería mi perfil, mi shape. Entonces, voy a partir con este. Y le vuelvo a reiterar, dependiendo de la complejidad de la figura, y esto es lo que se puede demorar en hacer este proceso. Aquí ya lo hizo con una, y voy a hacer lo que hice anteriormente. Ahora decirle que, en lo que sería al 50%, haga esta otra figura. Y nuevamente aquí va a demorarse un poquito, así que lo voy a pausar. Y la última sería al 100%. Así que, voy al 100% y voy a hacer nuevamente un hit check. Entonces, aquí ya terminó, y aquí ya tenemos mayor, digamos que podemos empezar a ver el resultado. Pero, pasa lo siguiente, que si bien aquí los tamaños son un poquito diferentes de la forma, esto se sigue viendo muy homogéneo. Aquí tenemos que empezar a hacer lo que hicimos con escalar. Empezamos a engrosar algunas partes y adelgazar otras para darle mayor irregularidad. Que es lo que voy a hacer aquí a continuación. Entonces, seleccionando el love, voy aquí a escala y voy a hacer la modificación. Entonces, como les dije anteriormente, esta parte, como ya la geometría es más grande, puede ser un poco lenta. Así que con esto hay que ir con calma y siempre antes de estos procesos, idealmente guardar. Ya guardar el archivo para no obtener algún error y esto se lo cierre. Entonces, aquí ya se abrió y como les dije anteriormente, para no, digamos que no complicar tanto el equipo, de momento voy a apagar lo que sería la aplicación de esta deformación en el objeto y voy a solamente alterar aquí los parámetros. Cuando termine de alterar los parámetros o modificarlos, ahí ya vuelvo a activar lo que sería la ampolleta. Así que ya con la ampolleta, digamos, apagada, yo puedo empezar aquí a manipular tranquilamente. Lo importante es que tenemos que tener consideración es que hacia arriba esto se va a engrosar y hacia abajo se va a adelgazar. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer algo así, voy a agregar aquí un par de puntos y esto lo voy a mover hacia abajo. Voy a agregar otro más, por ejemplo ahí, para de ese modo hacer una irregularidad. Entonces, aquí se engrosarían y acá yo puedo seguir modificando esto, puedo hacerlo todo como, como curvas, ¿ves cierto? Ahí uno puede empezar a jugar. Entonces ya digamos que con esto vamos a probar cómo quedó. Entonces voy a activar aquí la ampolleta para ver el resultado, para que se note un poquito más. Entonces, voy a hacer una clonación. Entonces de esa forma vamos a poder comparar visualmente si hay alguna diferencia notable. Entonces aquí de este modo podemos ver los resultados. Acá tenemos este love con lo que sería la escala ajustada y este estaría asignado. O sea, este sería un homogéneo. Ahí podemos ver una diferencia en los espesores, sobre todo acá. Entonces eso también ya le da más, mucho más realismo. A la figura aquí, a la que se veía mucho más diferente. Igual yo lo hice súper básico, o sea, como con 3 o 4 puntos. Si van colocando más pueden hacer esto mucho más complejo, pero ya con esto se entiende la idea. Aquí sobre todo se nota harto, ¿ves? Que hay diferentes espesores. Entonces por eso, bueno, aquí lo que se puede hacer es sumamente libre. Y cuando ya mezclemos la otra malla, que es la que nos faltaría acá, podemos hacer algo también mucho más complejo. Que es lo que voy a hacer a continuación ya para empezar un poco a cerrar esto. Entonces ahora lo restaría hacer esto mismo que acabamos de hacer, pero con la otra malla. La tengo acá y haría el mismo proceso. Para que no sea tan tedioso voy a parar aquí y voy a dejarlo hecho para que el video no se alargue tanto. Y aquí ya hemos convertido lo que sería la otra figura en la otra trama Love y ahí podemos ver el resultado. Igual quedaron digamos algunos detalles, quizás para darle mayor diferencia. Aquí se ven estas raíces muy similares entre sí. Pero como les vuelvo a reiterar, esto es bastante editable. Uno puede empezar a hacer un montón de ajustes. Pero si se dan cuenta, no fue tan digamos complejo armar esta malla. Aquí uno puede seguir haciéndole muchas más variaciones. Pero ahora vamos a hacer lo que, para terminar el video, esta otra parte que nos faltaba acá, que sería hacer esta entrada. Para eso voy a convertir, en este caso convertí a Mesh estas geometrías y voy a adquirirlas, voy a juntar las dos. Entonces ahí podemos ver que ahora tengo las dos. Esto sería un solo objeto. Y voy a hacer ahora una perforación. Voy a hacer un boleano para hacer esa abertura. Así que para hacer esa perforación, necesito digamos visualizar nuevamente el cono que tenía originalmente. Que sería el molde para hacer esta figura. Entonces, cuando ya lo tengo creado, voy a agregar, en este caso puede ser un cilindro o aquí simplemente un círculo extruido. Pensando que por aquí más o menos va a estar la perforación. Lo importante es que esto quede atravesado. Entonces, voy a hacer esta misma referencia para hacer lo que sería la perforación en el caso de acá. Así que este cilindro lo voy a clonar y lo voy a alinear a lo que sería el eje en I de este otro, en el centro. Y lo voy a desplazar pensando que por aquí va a estar el corte. Pensando que más o menos esa va a ser la perforación. Entonces, con eso listo, ahora voy a proceder a hacer un boleano. Y como vamos a hacer una operación en este caso importante, que sería el boleano, siempre es bueno guardar antes de. Porque, como les voy a reiterar, a veces algunos procesos de estos pueden hacer que el programa se caiga. O genera algún tipo de error. Entonces, con eso listo ya, vamos a proceder a hacer el boleano. Que sería un boleano de sustracción, para que este cilindro se reste y así me elimine todas estas raíces. Entonces, sería de sustracción A-B. Y voy a seleccionar la otra figura. Ahí va a empezar el proceso. Este proceso, por la complejidad de esta malla, pues hay que demorar un poquito. Así que hay que tener un poco de paciencia. Y bueno, aquí ya hemos creado la sustracción. Que se demoró un poco en hacerla. Y podríamos también aprovechar, quizás, de cortar esta figura de aquí abajo. Que también esto, en la realidad no sería así. Pero como nosotros teníamos que hacer un trazado continuo, fue necesario hacerlo. Así que voy a usar la herramienta, en este caso, de un slice, para hacer un corte. Voy a editar lo que sería la posición, para dejarlo en esta otra forma. Aquí ya lo dejamos plano. Y ahora, simplemente lo vamos a posicionar en la posición correcta. O sea, tendría que hacer más abajo. Voy a dejar, por ejemplo, por aquí. Como les digo, también esta operación ya se mueve un poquito más lento. Así que, con paciencia. Entonces, aquí ya lo dejé a la altura necesaria o ideal. Y voy a cambiar aquí, que haga remover hacia abajo. ¿Ven? De esta forma ya, nos estamos acercando bastante al resultado que queríamos originalmente. Entonces, para terminar este video, que se extendió bastante. Vamos a ver lo último, que sería para hacer, en este caso, esta circunferencia que estaría aquí. Como que sería para amarrar toda esta estructura. Entonces, para eso, vamos a aprovechar de utilizar nuevamente esta figura. Voy a hacer aquí, para que se entienda mejor, una copia. Y voy a hacer, por ejemplo, podría hacer nuevamente un booleano. Un booleano de subtracción, igual que antes. Ahí. Y esto voy a hacer un edit poly. Modificador edit poly. Para de esta forma, poder seleccionar esta abertura de aquí. Y hacer un, aquí un crear shape. Entonces, voy a crear este shape. Aquí, se podría decir que tengo justo esta figura de acá. Esta forma. Entonces, ahora, como lo que hemos visto anteriormente. Esto mismo, yo puedo empezar a cargarle los modificadores que se hicieron en el pasado. Y es lo que voy a hacer a continuación. Así que, por lo mismo, no sé si lo mencioné antes. Pero, es bueno que cuando vamos haciendo estos procesos. Sobre todo, cuando esto ya lo convertimos en un mesh. Haber hecho un duplicado. Para siempre quedarlos con un editable. En este caso, tengo este editable que tiene los parámetros que yo necesito. En este caso, se hizo un noise. En este caso, también un normalizar spring. Y un wave. Entonces, lo voy a copiar. Y lo voy a transferir acá. Lo voy a hacer pegar. Y pueden ver que ahí ya tiene una pequeña deformación. Y ahora, yo puedo hacer también un loft. O algo más sencillo. Hacer un simple swap. Que sería de círculo. Y ahí darle esta forma. Si uno quiere darle más detalle. Podría hacer un loft. Ya si uno puede trabajar diferentes. Espesor. Y todo eso. Para darle mucho más. Un sentido orgánico. Pero ya con eso, estaríamos cumpliendo la figura. Voy a comparar esta con la que estaba al principio. Y vamos a ver. Si se quedaron relativamente similares. Y bueno, aquí tendríamos la. Esta es la que hicimos la relación del video. Y esta es la original. Bueno, esta tuvo un poquito más quizás de tiempo y todo eso. Se ve un poquito mejor lo que sería la malla. Pero básicamente los principios para llegar a este resultado. Fueron exactamente lo mismo de acá. Pero acá algunos procesos se hicieron más rápidos. Pero pueden ver que aquí uno puede empezar a jugar una enormidad con estas modificaciones. Y lo mejor de todo es que. Tiene todo este como traslape. O sea, de repente estas ramas. Estas raíces de repente están sobre una o debajo. Y eso también le da mucha más riqueza al resultado. Así que espero que les sirviera este video que se alargó bastante. Pero espero que dependiente del tiempo que duró. Sirva para aclarar las dudas. Y también lo puedan aplicar en proyectos similares. Así que gracias por su atención. Y los escucharemos en el próximo video tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!